El Alejandrina Hotel está situado en un lugar céntrico, a 300 metros del casco antiguo de Cuenca y el Parque Abdon Calderón. Ofrece conexión wifi gratuita, restaurante y jardín. Las habitaciones del Alejandrina Hotel ofrecen un ambiente tranquilo. Cuentan con baño privado, televisión de pantalla plana y vistas a la ciudad. El Alejandrina Hotel sirve diariamente un desayuno americano y continental. También ofrece servicio de habitaciones y de lavandería bajo petición. El Alejandrina Hotel se encuentra a 3 kilómetros del aeropuerto Mariscal Lamar. Hay aparcamiento público, disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com